Eso es lo que le preguntamos todos. Ahora, en Muy Lunes, Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Fue la jefa de campaña de Milley, la arquitecta del triunfo, el gran cerebro detrás del candidato. ¿Carina Milley? No, no estoy hablando de Carina Milley, sino de ella, la más grande para algunos. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Creían que con Milley haciendo un buen papel, había chances de que el candidato peronista, en este caso Massa, llegara al balotaje. Y en ese balotaje parecía imposible que un loco como Milley fuera a ganar. Bueno, ¿saben qué? En todas las encuestas que hoy están dando vueltas, Milley gana. Algunas pueden decir que está hasta cerca de ganar en primera vuelta y si no a Massa le gana por paliza en el balotaje. Desde el aspaso en que Milley salió primero y dejó tercero, Unión por la Patria, Cristina Kirchner se mantuvo en silencio. Hace casi un mes que Cristina no habla, no tuitea, no aparece públicamente. Recién el otro día compartió un documental por el aniversario del intento de asesinato a ella misma. Todo autorreferencial, como siempre. Es la reina del silencio. Cuando hay crisis, Cristina se esconde, se apaga. Pasó esto mismo en sus presidencias. Pero cuando digo que Cristina Kirchner fue la jefa de campaña de Milley, no me refiero solamente a cuestiones tácticas. Fue el sectarismo del kirchnerismo que ella dirigió el que nos lleva a esta situación de que un tipo anti-Estado esté a punto de ganar la presidencia. Después de 12 años del gobierno kirchnerista más los 4 de Alberto Fernández, la sociedad argentina está pidiendo volver a la década del 90, nuestro tema del programa. Eso es un fracaso de los que condujeron el país durante estos 20 años, sea desde el oficialismo o desde la oposición. Se encargaron de ir destruyendo la autoridad del Estado desde adentro hasta que nadie más creyó que ese Estado es una herramienta útil para transformar la sociedad. De eso se encargó Cristina, exacerbando el rol del Estado. Y no lo digo desde un lugar anti-Estado, todo lo contrario. Se encargó de desgastar, por ejemplo, hasta el cansancio con el discurso de los derechos humanos, lo cooptó para la causa kirchnerista, y se encargó de generar rechazo a ese tema en las nuevas generaciones. Hoy tenemos una candidata a vicepresidente que vuelve con la teoría de los dos demonios. Fue la que destrozó el índice de inflación, pensando que si decían que el índice era más bajo, la gente no se iba a dar cuenta que había inflación. Negó permanentemente la inseguridad. Nunca el kirchnerismo tomó en cuenta este tema. Mantuvo una política de subsidios a la energía ridícula. Los que más teníamos éramos los que menos pagábamos. Luz, gas. Mantuvo un esquema impositivo ridículo. Hoy los pobres en la Argentina pagan más impuestos que los ricos. El 21% del sueldo de una persona que se gasta todo el sueldo se va para el Estado con el IVA. O sea, un tipo que gasta todo lo que tiene, labura los viernes entero para el Estado. Entero. Es redistribución, pero al revés. Fue la ideóloga, Cristina Kirchner estamos hablando, del encierro a ultranza durante la pandemia. Ella y Axel Kicillof impidieron cualquier tipo de apertura y le exigían a Alberto Fernández más planes sociales para sostener un encierro demencial, que se financiaba con emisión. Fueron, fue Cristina con Axel, los que decidieron mantener las escuelas cerradas durante un año y medio en la provincia de Buenos Aires, dejando a los pibes con sus papás, con supuestas clases virtuales. Y por sobre todas las cosas, fue Cristina Kirchner la que impidió durante los 12 años de su gobierno y los cuatro que estuvo en la oposición, y los cuatro del gobierno de Alberto Fernández, la posibilidad de un diálogo político entre las fuerzas democráticas de la Argentina. Hoy Cristina Kirchner se convirtió en la reina del silencio. Pese a ser una de las líderes políticas centrales de la Argentina, no habló nunca del resultado de las PASO ni de la posibilidad de que Milley sea presidente. Tampoco su hijo máximo. Así, los supuestos defensores del Estado en la Argentina están a punto de entregarle ese Estado en silencio a un tipo que dice que al Estado hay que prender los fuegos. Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslos. Si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas. Pero no hagamos volver a la Argentina al pasado. Sigamos trabajando juntos.